Pero me hacen señas desde Operación Técnica que ya tenemos conectado a nuestro primer entrevistado. Se trata de Claudio Morresi, legislador por el Frente de Todos, preside la Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura porteña y además es secretario general de Colina Cava. Buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes. No, el placer de todos nosotros, de todo el equipo del amor es más fuerte, que estamos en pleno. Y bueno, queríamos comunicarnos con vos, Claudio, recordando un poco a Néstor Carlos Kirchner a tan poquito de su aniversario. Ustedes en la legislatura han hecho, bueno, y en distintas actividades han hecho homenaje a la figura de Néstor Kirchner. Sí, Néstor ha sido un inmenso presidente de la Nación, alguien que tuvo la valentía de llevar adelante diferentes acciones que le dieron de vuelta dignidad al pueblo argentino. El solo hecho de anular las leyes de violencia de vida, punto final indulto, el hecho de hacer todo necesario para que el FMI no esté más manejando la economía argentina, y el hecho de que de vuelta la industria nacional, las fuentes de trabajo, fueron, bueno, empezaron de vuelta a tener una potencialidad que es lo que fueron, bueno, los años del menemismo y en los años del neoliberalismo con De la Rúa, y que ideológicamente podemos insertar a Macri y su ideología dentro de estos proyectos políticos que hicieron tanto daño a Argentina. Bueno, Néstor volvió, como lo hicimos antes, a darle esa dignidad y, de alguna manera, fueron muchos años donde la gente, junto a Cristina, ¿no?, desde ya, donde la gente, la grande mayoría, volvieron a vivir más dignamente. Claudio, y sí, se lo extraña muchísimo a Néstor Kirchner, precisamente habiendo realizado esas enormes transformaciones que vos reseñás, y en el momento en que nos encontramos hoy, nuevamente con el FMI, y en la ciudad de Buenos Aires, con situaciones de enorme desigualdad que se expresan, por ejemplo, en las diferencias entre lo que ocurre en la zona norte y en la zona sur. Nosotros rápidamente decimos, en la zona sur, el 28% de los hogares pobres contra un 10% de los hogares pobres de zona norte. Y esas diferencias, vos que sos un legislador de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, que vas viendo a diario, ¿cómo lo observan ustedes en la legislatura, en su labor? Bueno, sí, lo que nosotros, le agregaría esto que bien diste de dato, que la gente del sur vive menos que la gente del norte. O sea, hay diferentes sectores donde se sabe que hay, creo que, 10 años menos se vive en muchos barrios del sur de la ciudad, comparado con algunos barrios del norte, ¿no? Y lo que nosotros intentamos, bajo todas las formas posibles, es que la comunidad de la ciudad de Buenos Aires pueda darse cuenta de estas desigualdades que existen, de este desinterés que tiene Larreta y encima en que otra ciudad más justa hay posibilidades de llevarla adelante. El presupuesto es sumamente importante. Es tan grande el presupuesto que, mira, para la campaña presidente, en vez de invertir, en el caso del deporte, por ejemplo, en vez de invertir en clubes de la ciudad de Buenos Aires, en federaciones de la ciudad de Buenos Aires, en deportistas de la ciudad de Buenos Aires, en diferentes lugares donde se puede llevar adelante actividad deportiva y actividad física, no lo hacen, y destinan más de 248 millones de pesos a programas interjurisicionales. ¿Qué es esto? Es ir a hacer clínicas deportivas al interior del país. Es decir, la plata de la ciudad de Buenos Aires la están gastando, claramente esto les sirve para hacer publicidad a Larreta, para su campaña presidencial, en diferentes clínicas que han dado y que van a dar, porque en el presupuesto del 2023 están estos 248 millones de pesos, donde hay 8 millones que se gastan en viáticos, 104 millones que se gastan en alquileres, clínicas para la gente que vive en Paraná, en Tarrio, como a Anido, o a Escobar, o a Avellaneda, o a diferentes lugares. La verdad que, nada, uno trata que la gente se dé cuenta y que la próxima elección le dé la posibilidad de que gobierne nuestra ciudad a otro espacio político. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alejandro, ¿qué habla? Alejandro Anía. ¿Qué tal, Alejandro? Te quería preguntar, ¿cómo ves el tema general del presupuesto en general de la ciudad? Ah, ¿no? Porque las partidas que han bajado, también recién lo conversábamos acá, son las de educación especialmente. Sí, mirá, el presupuesto son dos billones de pesos. Es un presupuesto inmenso para una ciudad de una capital. Están a nivel de las mejores capitales de Europa. Y, como bien vos decís, no hay una adecuación con las bancantes que se necesitan para que todos los pibes vayan a la escuela pública. Las escuelas no están en el nivel que tendrían que estar. Es más, cada vez los pibes hacen diferentes tomas, porque desde la comida hasta que se les caen los techos, hasta que pasan varias situaciones desagradables. Bueno, con ese presupuesto, la escuela pública argentina, perdón, la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires, tendría que tener un muchísimo mejor nivel. Y desgraciadamente por esta visión, donde ellos directamente no les interesa la escuela pública, o sea, ellos quisieran que, bueno, manejarse con lo privado que es, de alguna manera, lo que ideológicamente ellos más se sienten a cómodos. Claudio, a eso que vos señalaste, te comento, estamos en Villa Pueyrredón y acabamos de hacer una pequeña jornada para armar junto con los vecinos el mapa de las escuelas de la ciudad, y encontramos que uno de los problemas, vos mencionaste los techos, y es verdad, se caen los techos, caen mamposterías, y un tema que surgió y nos sorprendió muchísimo, muchas escuelas porteñas infestadas de insectos y roedores, ratitas, ratitas circulando por las aulas. Perdón que me metí, pero quería comentar esto. Sí, 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 es lógico, es lógico, sí. Claro, además hay una cuestión de los más elementales derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, que está también en juego en este tema, con una actividad, digamos, primordial de su vida, de su primera etapa de crecimiento, que es la educación. Yo también te quería preguntar por el tema de la publicidad, ¿no?, porque mientras sigue aumentando, ¿no?, mientras descienden las partidas de las cuestiones más elementales, y la calidad de los servicios y el tratamiento de las ciudades de los profesionales que trabajan, a los trabajadores, en la ciudad aumenta constantemente su presupuesto en publicidad. Sí, 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 es lo que más aumenta en el presupuesto. ¿Y qué produce esto, no?, no derivar el dinero a verdaderas necesidades que tienen. Ayer hubo una gran concentración de residentes, médicos residentes, que están en los diferentes hospitales públicos de la ciudad. Y están pidiendo que tener un sueldo más digno. En la provincia de Buenos Aires, el otro día llegaron a un acuerdo, van a ganar, ahora no recuerdo cuánto más se va a ganar en la provincia de Buenos Aires, como en la mayoría de las provincias de la Argentina, los que son médicos residentes van a ganar mucho más dinero que en la ciudad de Buenos Aires. Y es totalmente injusto esto que suceda, porque la ciudad de Buenos Aires es la que más presupuesto tiene de toda la Argentina. Tendrían que estarle dando las respuestas a esta gente que atiende a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, cuando van a los hospitales públicos. Es muy injusto lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Claudio, hoy en el editorial recordábamos que Néstor Carlos Kirchner había modificado la mayoría automática de la corte menemista, esa corte de vergüenza. Y yo pensaba, escuchando tus palabras, que en la legislatura porteña también hay una mayoría que vota cosas y que deja a los ciudadanos de a pie inermes, sin posibilidad más que de judicializar, y ya sabemos cómo viene la justicia en la ciudad. ¿Cómo nos podés... ¿Cómo funciona? ¿Por qué no le explicamos al ciudadano qué está pasando y por qué sería importante que esa mayoría se modifique? Sí, bueno, es... A ver, hace dos años atrás, tres años atrás, todavía era peor porque ellos tenían, es decir, de los 60 diputados, terminaban votando y acompañándolos más de 40, entonces esto es mayoría absoluta y eso lleva a que ellos puedan votar lo que quieran sin tener ni siquiera debates con nosotros y modificaciones de las diferentes propuestas que quieren llevar. Ahora ellos están en 30 y pico de votos, Entonces hay algunas leyes que de alguna manera podemos hacer que no terminen logrando esa votación y de esa manera no salgan. Pero la verdad es que tendría que el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires acompañar más a los diferentes partidos de la oposición real y bueno, de esa manera lograr hasta algunas leyes que sin ningún lugar a duda beneficiarían a las grandes mayorías que viven en la ciudad y que la presentan los partidos que representamos a estas grandes mayorías que bueno, que al final salgan votadas, ¿no? Y cuando digo grandes mayorías tal vez se malentiende, yo digo grandes mayorías, porque por más que haya sectores que nos terminan votando a ellos, por eso de alguna manera ellos conforman el gobierno, en sus intereses terminan siendo perjudicados. Claro, les comentamos a los oyentes, nosotros seguimos mucho la temática educativa, ¿no? En educación han pasado cosas como que, por ejemplo, la Comisión de Educación en la Legislatura, presidida por una legisladora de origen radical, que no se reúne y cuando se reúne, las pocas veces votan siempre en contra de los reclamos de vecinos de a pie. Y en educación precisamente metieron por la ventana, corregime vos si me equivoco, pero se dio un trámite exprés y irregular para modificar el estatuto docente. Y eso con esa mayoría que conforman a partir de los grupos aliados al macri-larretismo. Sí, es como bien decís, a veces es como que produce cierta desazón estas situaciones que pasan, pero hay que seguir peleando. Nosotros tenemos los ejemplos de muchísimos compañeros, del mismo Néstor, que ante situaciones que se creían sumamente imposibles de modificar, él las terminó modificando, de las abuelas y de las madres, que se pensaban que no se podía seguir avanzando en derechos humanos, y ellas hicieron todo lo posible y lograron que estuvieran hoy más de mil asesinos de lesa humanidad cumpliendo condena o condenados. Yo creo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir. Y es muy bueno que estos programas que ustedes hacen, sabiendo el cerco informativo que existe con todo lo que la RETA hace y no hace, que ustedes den la posibilidad de que la gente lo conozca, es sumamente importante. Yo desgraciadamente los tengo que dejar porque tengo que estar llegando a la ESMA que hay un encuentro federal de derechos humanos que tengo que estar presente. Claudio, te agradecemos la amabilidad, la deferencia de darnos entonces la entrevista. Sabemos que podemos llegar también, además de familiares, por los detenidos desaparecidos, y este es un momento muy importante. Así que, nuevamente, muchas gracias. Gracias.